Me parece que sería bueno conservar y darle más vida a esto, antes de que destruir unas hectáreas enormes. ¿Cuántos animales seguro que están muertos o están corriendo de acá? Y un poquito cerca acá del centro. Aparte del botánico, creo que este es uno de los humedales más lindos, donde uno ve cosas verdes, ve plantas, ve animales. Es motivante el lugar, a mí me encanta. Los trabajos fueron ordenados por el Ministerio de Obras y buscan evitar las inundaciones y los raudales en esta zona de Asunción y Luque. Pero para ello, se afectarán unas 34 hectáreas del Parque Iguazú, que en su mayor parte se tratan de zonas boscosas. Nosotros le pedimos por favor que cese esto, nosotros nos ponemos a disposición y muchísimas otras organizaciones más para poder ver la manera de que este desarrollo, esta solución de inundaciones en las ciudades de Mariano Roca Alonso, de Luque, de Limpio, que hoy en día están afectando a la ciudadanía, busquemos otra solución, un desarrollo sostenible. El intendente de Asunción, Mario Ferreiro, informó que el MOPC no cuenta con el permiso de la municipalidad para llevar a cabo la obra. No obstante, los vecinos explicaron que desde hace meses vinieron denunciando ante la comuna la intención del gobierno central de construir las piletas. Nosotros cursamos dos notas, uno a la Junta Municipal de Asunción, con la firma de todas las comisiones de Sinales de los tres barrios, y otro al señor intendente municipal informando de la situación. Hasta la fecha nadie nos llamó, nadie nos dijo si... ¿No se respondió? No se respondió. Es más, ellos nos conocen bien todos. Tanto también se cursó nota para el Ministerio de Obras Públicas, como así también para el Ministerio de Defensa Nacional sobre este tema. La construcción de las piletas fue adjudicada por más de 41.000 millones de guaraníes al Consorcio de C Ingeniería S.A., cuyos representantes legales son Teodor Riveros y Luis Duarte. El proyecto global llega casi a los 120.000 millones de guaraníes. SINNNNNNms de los tres barrios en месте,